Si tienes un dispositivo Xiaomi, Redmi y Poco, pues muchísimo cuidado porque han descubierto varias vulnerabilidades en las aplicaciones preinstaladas en nuestro dispositivo Y es que no cualquier empresa se ha dado cuenta de estas vulnerabilidades en nuestros dispositivos Xiaomi Ha sido más exactamente Microsoft y también OpenSegured que han descubierto diversas vulnerabilidades en las aplicaciones que traen preinstaladas de fábrica Cualquier dispositivo Xiaomi, Redmi y Poco, incluso algo tan esencial como la galería sufre de problemas de seguridad y fallos de seguridad relacionados con los permisos Permitiendo que nuestra privacidad sea vulnerada y comprometida Y es que según detallan ambas compañías, gran parte de las aplicaciones nativas, tanto de HyperOS como de MIUI Presentan fallos de seguridad que permiten el acceso no autorizado a nuestros datos directamente Y es que no solo llegando ahí, también se ha reportado vulneración de números de teléfono, datos de cuentas Y vulnerando a otro tipo de información obtenida a raíz de estas vulnerabilidades que presenta Xiaomi en lo que sería HyperOS y MIUI Microsoft también ha dicho que hay importantes fallos de seguridad en el propio gestor de archivos de Xiaomi Mientras que OverSegured ha detectado los mismos fallos en las aplicaciones De Galería, Mi Video, JetApps, Mi Bluetooth, iPhone Service, Spring Spoiler También la aplicación de seguridad, Security Core, la aplicación de ajustes, la aplicación de Cloud, Sistema Tracing y Xiaomi Todas estas aplicaciones están teniendo problemas de vulnerabilidad y están dejando escapar datos importantes de ti Así que muchísimo, muchísimo cuidado Una forma de corregir fácilmente esto es tener las aplicaciones de Xiaomi totalmente actualizadas Para ello simplemente van a ir a lo que serían los ajustes de tu dispositivo Xiaomi, Redmi y Poco Van a lo que sería actualizador de aplicaciones del sistema Ahí les va a salir todas las aplicaciones que tienes que actualizar o que están por actualizar Ahí simplemente bajas y en la parte de abajo dice actualizar todo Le das ahí y pues una vez termines las actualizaciones ya tendrías pues estas actualizaciones de aplicaciones totalmente listas Pero ojo con esto y es que también es muy importante que los parches de seguridad y actualizaciones de tu dispositivo estén al día Para ello vas a ajustes, vas a ir en la parte acerca del dispositivo y vas a buscar actualizaciones del dispositivo O simplemente vas a ajustes y en la parte de arriba en el buscador vas a escribir actualizaciones Directamente allí buscas las actualizaciones de seguridad y las actualizaciones del sistema Si no sabes las actualizaciones de seguridad que tu dispositivo tiene pues te voy a recomendar un videito que voy a dejar por acá en la descripción Y también al final de los dispositivos que se están actualizando a este mes de mayo al parche de seguridad de mayo Así que muy pendiente con eso porque también son muchísimos estos dispositivos que se están por actualizar Y que ya se están actualizando a este parche de seguridad para tener nuestros datos totalmente protegidos Y pues esto de verdad que nos preocupa un poco de parte de Xiaomi que esto esté pasando Pero bueno, tenemos como controlarlo, tenemos como corregirlo Así que muy importante que tengas muy presente esto Bueno, si esta información es importante para ti no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu buen like Recuerda mi nombre es José Camacho, nos vemos en redes sociales Pásate por la descripción del video donde encontrarás información importante Canales de Telegram, actualizaciones y muchas cositas más que serán de mucha utilidad para ti Nos vemos pronto, por favor cuídense, chao ¡Suscríbete al canal!